Saludos y bienvenidos una semana más solidarios. El 70% de las personas con discapacidad intelectual no encuentran trabajo. Eso ha llevado a que las asociaciones busquen medidas de autoempleo y de formación. Es el caso de Aspanri, aquí en Sevilla, que ha puesto en marcha un bar. Campeones, nosotros les invitamos a que entren con nosotros dentro a degustar, a tomar una cerveza o simplemente a tomar un café y una tostada. Y alguien dijo, estando reconstruyendo esto y pintando y todo esto, oye campeones, y ahí nació la palabra campeones. Víctor, esa es con llor y tomate. Nos pareció que era un objetivo por el lugar y por lo que hace referencia también en la película. El curso empezó más o menos por marzo y se acabó en julio. Hemos trabajado desde habilidades sociales a cómo puede relacionarse con el cliente, cómo tienen que contestar, cómo se tienen que vestir, parte de la higiene. Ellos tienen su rutina y cuando nosotros abrimos ellos saben lo que tienen que hacer. Tienen que mirar, por ejemplo, que todo esté recogido. Tienen que preparar lo que es el desayuno y después tienen que preparar el almuerzo. Si viene un cliente, el cliente sabe que se le tiene que tratar de duchel. Me gusta fregar, barrer, cuando la gente me dice, coge la pede y comanda. Y me gusta mucho. La verdad, mi trabajo es especial. En cada número se lleva a la mesa, el número de la mesa. ¿Por qué te gusta estar en la barra? Porque tiro de la cerveza, sirvo en copas, en vasos. Pelando las papas, pelando los arcochinos, y fregando y todo. ¿Y los compañeros cómo son? Estupendo. Y la cámara es mejor. Entre ellos se llevan muy bien. Con los monitores, genial, porque ya nos conocemos. Entonces, sabemos exactamente si les pasa algo, si quieren algo. Tenemos confianza para cualquier cosa. Y con los clientes, pues, la verdad que muy bien. El emplear a personas con discapacidad es complejo, es difícil. Bueno, de hecho, el 70% de las personas con discapacidad no tienen empleo. En el mesón Campeones trabajan 15 personas. Y en este vivero de Mairena del Aljarafe, también de la Asociación Aspanri, se desarrollan profesionalmente una decena de chicos. Bueno, vamos a decir que... Esto ya tiene etiqueta, ¿bien? Vale. Entonces, eso nada más que hay que colocarlo. Los compañeros te lo van pasando. Durante un par de horas al día, los alumnos de un centro ocupacional, que Aspanri tiene justo enfrente del vivero, vienen a echar una mano y practican lo aprendido. Damos formación durante el curso sobre el cuidado de la planta. Entonces, explicamos la exposición al sol, la cantidad de riego, cuánto abono hay que echarle, o si necesita otro componente, como por ejemplo, el hierro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Diez años. Colocar plantas, limpiar plantas. Si una planta que está fea, la pongo en un carro para llevar al mostrador, para que le de recuperación, de baja, sucesivamente. ¿Esta cómo se llama? Calanchoe. ¿Y esta cómo hay que cuidarla? Esa es porque quita agua. ¿Y ponerla al sol? Esa puede ponerla al sol. Cuando ves tú la tierra seca, 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 le echas agua, pero pulverizado. Cuando los chicos están trabajando, eso sí es verdadera inclusión. Eso es inclusión social, eso es inclusión de objetivos, de sentirse felices. Cualquier persona que tiene un puesto de trabajo adquiere una cierta felicidad. Pues ellos más todavía, porque ellos desarrollan la felicidad con más intensidad. Felicidad que también desarrollan en su tiempo de ocio. Algunos de ellos juegan en la Liga de Fútbol Genuine, que busca la inclusión a través del deporte. La mayoría con el Sevilla, equipo veterano en esta competición. Aunque también los hay del Betis, que se estrena esta temporada. Aquí no sólo cuentan los resultados deportivos. Lo que más suma son los valores y el compañerismo. Los beneficios, sobre todo, es el trabajo en equipo que hay. Yo creo que allí, al ser un equipo, ese trabajo se ve constantemente. Porque ellos se tienen que relacionar, tienen que participar todos y se tienen que apoyar mutuamente. Entonces, eso también se traslada aquí. A que cuando estemos trabajando, todos tenemos que ser un mismo equipo. Todos tenemos que ir a una. Somos un equipo. Y somos campeones. Lo que sí queremos es que nuestros centros ocupacionales sean un trampolín de aprendizaje para que los chavales se inserten en la empresa ordinaria. Donde mejor la inclusión se realiza cuando compartimos con los demás las mismas cosas. Y un chico que trabaje en una empresa ordinaria es la mayor satisfacción que pueden tener. Pepe Guerra lleva más de diez años trabajando en las entrañas del Ramón Sánchez y Juan. Y ha conseguido la integración laboral plena. Vengamos a la reposición para el partido de jueves. Junto a Kini, uno de los empleados más antiguos del club, prepara la ropa del primer equipo. También pongo en camisetas, en calzonas, en gacetón. Pongo la reposición de los jugadores. También ordeno el almacén. Cuando alguien me dice que hagamos una reposición. El entro aquí como de voluntario y demás. Y toda Kalfinapo lo fichamos. Y cada vez va más. Luego jugamos juntos. Salimos el miércoles santo, como soy capata de la sed en el palio. Lo llevo también como de contraguía. Se emociona cuando le dedico una marcha. O sea que está siempre conmigo. Vamos con el siguiente. Pepe, un abracito. De hermano. A veces Pepe y Kini se acercan a desayunar al nuevo mesón del barrio, donde otro equipo de campeones afronta cada día con ilusión y con ganas de superarse. No exhiben títulos y sus triunfos son cotidianos. Cada día un avance, un aprendizaje nuevo. Se sienten capaces. Somos campeones.